Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente al canal, pues tenemos un nuevo haul de Shane. Y pues en esta ocasión, según yo, traté de pedir cositas pues para este calorón que ya está aquí presente. Así que les voy a estar mostrando las cositas que me enviaron y recuerden que tenemos un código de descuento. Como siempre, que si ustedes compran cualquier cosa que quieran de la página, ya sea ropa, zapatos, bolsos, lo que ustedes quieran, cosas para el hogar, pueden aplicarlo, les van a hacer el 15% de descuento y me apoyan muchísimo. Y se los agradezco un montón. Y pues ahora sí, vamos a empezar. Y lo primero que les voy a mostrar, recuerden que les dejo los links en la cajita de descripción. Hay una flechita aquí abajo del video, le das y te aparecen pues unas letritas azules, tú le puchas a cada una de ellas y te lleva directo al sitio o directo a la prenda. El primero que va a salir es este vestido, que es una tela súper delgadita, es negro, ya lo sé. Y cuando hace calor no soportas el negro, pero el negro es la vieja confiable, que pues sí o sí te vas a ver bien. Es una manga amplia, la tela es bien, bien delgadita y solo trae este toquecito de animal print que siento que está perfecto, ¿no? Aunque el print siempre como que lo, lo, siempre que ves print, no sé ustedes, yo como que lo, lo asocio con ya otoño, invierno. Pero había escuchado que el print iba a venir mucho, muy fuerte para la primavera, entonces pues me lo pedí. Pensé que era más cortito, para mi gusto es un poco largo y está como que muy amplio. Entonces yo le pondré un cinturoncito que no tengo, así que ahorita que me lo vean puesto va a ser sin el cinturón. Así que chicas, pues vamos para que vean cómo se ve esto. Chicas, pensé que me iba a gustar menos y sí me gusta. Vean, se ve padre, ¿saben que no me gustaba este cuello que estaba así, miren? Entonces sentía como que, oh, me están asfixiando, pero sí se puede como medio doblar y no se mueve, y así ándele, así ya cambia la cosa. Pongo un collar así súper como casual, y con mis tenis, no alcanzan a ver, pero mis tenis tienen tres rayitas Animal Tree. Te voy a chocar, te juro, Animal Tree, y me gustó, me gustó demasiado, está súper fresco, súper cómodo. A poco no se me parece, sí se levanta un poquito, pero pues como yo siempre traigo shorts, o sea, no me importa. Y me gustó también. El siguiente es este que de hecho me lo vieron en un video de Arréglate Conmigo. Está súper, súper fresquito, ¿eh? Trae este cierre aquí para que ustedes lo puedan poner, nada más que se arruga muy feo, se plancha muy rápido, pero se arruga muy rápido también. Y pues bueno, el cierre lo pueden poner hasta donde ustedes quieran, pillas locas. Yo me podría, no sé, igual un topcito rosa abajo y ya lo traería todo así, o nada más un poquito, mostrando. También es casi como que el mismo estilo que el de Animal Tree, pero este trae unas flores, y este es un poquito más corto. De hecho, este lo tenían en varios colores disponibles, y también es, de hecho es media transparentita la tela, pero está súper delante. Bueno, este, chicas, que a pesar de que pues ya no lo habían visto, se lo mostró otra vez. También me gustó mucho, fresco el cierre, y el toque del cierre, siento que se ve muy padre, miren. Este toque, siento que se ve súper padre. Los colores lo tenían en azul, verde, lila, creo. Lo único malo es, les digo, que se arruga fácil, pero también es una falda. Esta falda, esta falda la pedí, déjenme para decirles, porque luego estas son bien engañosas. Esta es una 0XL, porque luego dicen que es Curvy y Curvy Plus. Curvy Plus son las que vienen más amplias, y las Curvy son como, por ejemplo, esta es una talla L aquí en México. O algo, mucho XL, no sé, porque yo la veo chiquita, ustedes cómo la ven. Pero o sea, sí me quedó, y aparte es estira. En la descripción, cuando voy a pedir short, falda o pantalón de mezclilla, me fijo que diga elástico alto. Entonces, esta me gustó mucho, y en la parte de abajo tiene esta abertura. Entonces, la puedes, creo que te la puedes poner con todo, va a andar súper fresca. Tenis, sobre todo bien importante, saben que me encanta andar en tenis. Bueno, no me encanta, pero pues por el trabajo ya me acostumbré. Entonces, pues sí, esta te la puedes poner para arreglarte así un poquito más fancy, o andar así como un poquito más fachosita. Así luce la falda. Aquí estoy poniéndome tacón, muy chiquito, con una blusa negra básica. Me encanta cómo se ve en la parte de atrás, oigan. Tienen las bolsas, pero o sea, o sea, parece que ahí hay punky. Y la verdad, no, últimamente no he podido hacer ejercicio. Entonces, yo siento que andan caídas, pero esta me las levanto, así el ánimo bien bonito. Y me gustó. Me pongo una playera más flojita, la meto con unos tenis y un look sport. Me pongo tacones, un look más sobrio. De hecho, aquí tengo una bolsita. Que miren, me gusta mucho esta bolsita. Ya se las habíamos visto en el video. Es un vestido que me gusta mucho el corte, pero siento que la tela, a pesar de que es delgadita, da calor. Es como, ajá, como poliéster. Miren qué bonito está. Súper fresca. Y es como, como cortito adelante y un poquito más largo atrás, miren. ¡Oh, qué mono! Hasta combina con mi maquillaje. Bueno, ahorita van a ver cómo se ve. De esta parte es bien elástico. Y las mangas también traen elástico. ¿Por qué? Pues, porque pues, pues, brazo ancho. Entonces, luego me anda apretando la cosa y el asunto. Y me gusta porque este tipo de vestidos de hombros caídos, por ponerme collar, que por cierto, ahorita se me olvida. Pero bueno, este, no traje collar eso. Nada más tengo uno, pero es de estos adetes y como que está muy, muy pavestido de noche. Pero bueno, vamos con... Ok, este vestido sí me gustó demasiado, aunque siento que ahorita me aprieto un poquito de aquí. Pero es porque yo siento que es cuestión de que sea grande. De que sea grande, se amolde a las carnes. Pero miren, se ve súper fresquito. Y miren mis chanquitas. Miren lo que les decía. Como que de atrás tiene una caída más grande. Y se ve súper coqueto. Pues, ¿qué vamos a hacer? Miren. Este me gustó mucho. Ya me gustó más de lo que pensé que me gustaría. Y les digo que aquí viene bien elástico. Entonces, pues, sí. 10 de 10. ¿Ustedes qué opinan? Cuéntenme cuál les gusta más. Y miren, aquí trae otro lanzo. Por un momento pensé que iba a parecer piñatita, pero no, no. Como que me veo como doña fresca para piel. Ay, la siguiente me gustó mucho, pero... Esta sí la voy a usar hasta este otoño-invierno. Porque es una tela como delgadita, pero... Ven, tiene como peluchito, entonces está calurosa. Pero es así, miren. Asimétrica. Me recordaron como en la secundaria. Salieron como este tipo de blusas. Pero en tirante. Y no, esta está con manguita. Está muy bonita. La manguita viene como amplia. Pero el tema es ese que para ahorita está muy calurosa. De todas maneras, ahorita van a ver ustedes cómo se me ve. Para que se den una idea. Y la tenían en rosa, lila, blanca, negra. La verdad, la blanca siento que iba a ser bien transparente porque es muy delgadita. Muy, muy delgadita. Entonces, se la recomiendo en cualquier color. A excepción de la blanca. De hecho, mi hija, mi hija tiene la rosa. Se le ve bien bonita, la verdad. La verdad, se le ve bien bonita. Miren, chicas, esta. Ay, está bien bonita, oigan. Pero si pueden ver, es transparente. Entonces, no se la vayan a pedir en blanca, eh. Y si son muy llenitas, tampoco en rosita, claro. Porque se pasa toda la textura de la piel. Y en cambio, en negro, miren. Esto, como disimula. Una bachadita. Ay, chicas, es que siento que traigo el cuerpo a ver. Y no, es una ilusión óptica, nada más. Como engañamos a la vista, oigan. Y ahorita siento bien rico porque tengo el aire aquí. Entonces, siento así como fresquito. Pero si para esta temporada de calor, no se la recomiendo. Pero de que está bonita. No sé qué le pedí, pero podría ser como vestido. Pero también podría ser como para ponérmelo con unos leggings. Y yo anduve buscando así, porque me encanta traer de manga larga para cubrir mis manitas. De hecho, ahorita ando en busca de como camisitas, pero que se vean para diario, para usar con leggings. O para usar con jeans, pero que se vea como algo cómodo para usar con tenis. Pero que me cubra la manga. Aunque me choca, eh. A mí me gusta andar siempre así. Pero no, no. Ya no puedo ver más manchas en mis brazos. Me va a dar un irisqui, oigan. Pero sí, está súper larga. Y me gusta mucho la mezclilla de Shein. Es una mezclilla bonita. Es una mezclilla fresca. Es una mezclilla que hoy te tengo que ver en churro. Pero pues ya ni modo. O sea, ya ni modo. No se puede tener todo en esta vida. Y tiene unas bolsitas aquí. No me gusta mucho el botón. Se ve muy sencillo. Pero pues bueno. Se supone que es algo casual. Y no sé si tenga un leggings. A ver cómo se las enseño. ¿Cómo se los enseño? Más bien he puesto. Pero pues vamos a... También camisa o blusón. No sé qué sea. También me gustó mucho. Miren. Los zapatitos también son de Shein, eh. Vean. Está fresca. Te cubre del sol en los brazos. Ya nada más te pones bloqueado en las piernas. O si tú la puedes usar toda abierta con, no sé, una talla de tirantes y unos leggings. Está como bien usable. También se las recomiendo muchísimo. Me gustó. Ay. También hay que plancharla. Pero pues bueno. Ya. No le podemos pedir mucho también a la vida. Pero sí. También se las recomiendo, chicas. Sí, miren. Me quedó perfecta, eh. Creo que esta también... No, creo que esta es 0XL. Esta es 0XL, chicas. Para que me cerrara bien sin problema. Mira. Ando como... También se levantó un poquito. Pero pues si ustedes traen shock, no hay problema. La siguiente es una chamarra de mezquilla. Las chamarras de mezquillas de Shein son como top, 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 top. Lo mejor que pueden comprar a buen precio. Que si ustedes lo compran en otra tienda cualquiera. Y esta está súper rota. Saben que amo todo lo que esté roto. Y siento que ya es algo que no pasa de moda. Es como así, como cortita. Como una crop jacket. Y ustedes dirán. No dijiste que era para el calor. Sí, chicas. Pero andando en el centro. No inventen que... Miren. Me han salido manchas en los brazos. Y o sea... Manchas más edad. No. Hay que cuidarse. Y de hecho siento que me están saliendo manchas en la cara. Y me pongo bloqueador. Oigan. Pero si se me olvida retocarlo. Y ahí no está bárbaro el sol. Entonces con esta me la llevo. Y me cubro mis bracitos. Y pues la mezclilla es fresca. No tiende a ser tan calurosa como una sudadera. O como un suéter más grueso. ¿No? Entonces siento que esta pues es como que más... Para que se den una idea. Como que no me gusta cómo se ve en conjunto. Pero para que se den una idea de la chamarrita. Miren. Es crop. Miren. Esta sí me abrocha porque creo que la pedí. Normalmente siempre la pido mediana. Y esta la pedí XL. Entonces pues sí se abrochan los botones y todo. Pero yo no uso las chamarras abrochadas. Está súper fresca. Y miren. Lo que les decía. Me alcanza a tapar los brazos. Bueno. Se me quema por otro lado. Pero hay que ponerse como quiera bloqueador. Y sí. Me gustó también mucho. Estas son cosas que no tienen falla en Shen. Ok. Este siguiente. Ay no manchen. Agradezco mucho que sacaran esto en Purn. Porque siempre venían súper chiquitos. Es un vestido de mezquilla que estaba en la sección de Shane Sexy. Es que ya están haciendo cosas como. Miren. Tiene elástico para que no haya pierdo. Y como que nos quede bien. A las que tenemos más carne. Y es un vestido de mezquilla súper coqueto. Que esto es totalmente hombros caídos. Y que ya me quiero probar. Y ya quiero que me lo vean chicas. Está bien padre. Este me gustó muchísimo. Y también tiene manga larga. Pero este está como que muy cortito. Con tenis también se va a ver padre. Pero con esta vas a ver súper sexy. Pero. Sí. Está padrísimo. Ok. Miren. Este es el vestido. Se ve súper padre. No me aprienta de aquí. O sea. No siento que estoy así como. Uy. ¿Saben? Puedo lucir un bonito collars. Es cortito. O sea. La cosa es cortita. Pero si levanto la mano. Ya no se levanta más. Yo me lo pondría con botas en invierno. Y igual aquí ahorita. Así con un zapato tenis. Pero de plataforma. Pero se los quise enseñar. Así con el taconcito. Para las que les gustan dar el tacón. El único pero que yo le pongo a este vestido. Es. Que vean. Me di como dos vueltas con esto. O sea. Esperan con esto. No digan. Hello. Ya llegué. Está súper largo. Yo creo que lo corto y me hago una. Diadema. Para que combine. Porque no manchen. Es el único pero que le pongo. Igual a esta le pueden quitar esta cinta. Y usar otro cinturón. Creo yo. Pero me gustó mucho. Viene bien cómodo. Viene amplio. Y el cierre baja hasta abajo. O sea. Completamente. Hasta abajo. Y siento que está de buena calidad. Miren. No se. No corre el riesgo como de abrirse. Me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno chicas. Pues esto fue todo por el video del día de hoy. Que espero que les haya gustado muchísimo. Y no olviden que si quieren hacer cualquier compra. No sean egoístas. Oigan. Aparte ustedes se ahorran dinero. Y pues me apoyan un poquito a mí. Y si no quieren a mí. Pues a la blogger de su preferencia. Porque no soy egoísta. No hay que ser egoístas. Entonces. Utilicen el código de quien ustedes quieran. Pero utilícenlo para que así se ahorren un dinerito. Y pues aparte. Apoyen a la criadora de contenido. O a la chismocienta que está en el teléfono. De su preferencia. Yo me despido. Les mando un beso. Un abrazo. Síganme por mis redes sociales. Y visiten Shane. Porque va a haber algo que les guste. Si no les gusta la ropa. Va a haber zapatos. Va a haber bolsas. Si no va a haber cosas para el hogar. Y si no va a haber maquillaje. Si no va a haber pestaña. De todo. De todo. Tienen. No manchen. Es una plataforma enorme. Yo me despido. Les mando un beso. Un abrazo. Y nos vemos a la próxima. Bye bye.